Se dio inicio el proyecto de expedición sensorial Catatumbo que viene trabajando el Ministerio de Cultura desde 2017 para trabajar en 15 municipios del Catatumbo, en 33 corregimientos con procesos de formación artística para los que se dirigen estas expresiones en las localidades. Es un esfuerzo muy importante de llevar procesos culturales a estas comunidades y fortalecer la capacidad y los talentos de los jóvenes y los niños del Catatumbo. Los encargados de los procesos artísticos en la región van a recibir un formador en dos áreas artísticas con quien adelantarán un proceso de preparación de cuatro meses con los niños y jóvenes en las localidades. A partir de ahí van a recibir esas capacitaciones en temas artísticos y eso además les va a permitir tener y mejorar sus talentos. Son niños que tienen habilidades para la música o la danza pero con la falta de una formación no ha podido desarrollarlos. Lo que queremos es desarrollarlo y también recuperar las tradiciones y la memoria cultural de la región. Con esto se espera que los procesos de formación sirvan para que muchas personas en los municipios puedan conocer más sobre cultura y la den a conocer en el departamento.